Música Nací un 10 de febrero de 1977 en Hijas de Galicia, en Ciudad de La Habana Soy habanero de nacimiento, pero santiaguero de vida ¿Qué recuerdos tienes de cuando niño? ¿A qué jugabas cuando eras niño? Bueno, jugaba a los juegos básicos que juegan todos los niños, a correr, a la pelota A esconderse, a las escondidas Esos juegos que habían típicos, a las cuatro esquinas Que era como un juego de pelota que se hacía en las cuatro esquinas Fútbol Así, lo típico A las carretillas Y esas cosas ¿De pequeño, qué soñabas ser de mayor? Ah, muchas cosas Yo quería ser científico Un científico de esta onda espacio Onda ciencia ficción Y la música, que siempre me gustó la música Quería ser un cantante de rock and roll Porque en aquella época, siendo ya joven ya Me gustaba mucho el rock Y seguía las bandas de rock Y era impresionante ver los rockeros Los grandes conciertos multitudinarios La parafernalia que había alrededor de todo eso Y aparte, la música especial y espectacular del rock De todos los tiempos Mucho rock latino también Entonces le gustaba mucho el rock and roll Consumía mucho el rock and roll latino Fíjate Cuando ve a grupos españoles Héroes de Silencio Barón Rojo Uno que se llamaba Bansai Cosas de metal, de heavy metal Y cosas así Y también rock and roll De acá, de América Argentino Un poco los grandes cantautores No sé, Charlie Alcilla Fito Pá Ese tipo de cosas Y crecí con todo eso Viendo los conciertos que ponían en la televisión Me gustaba mucho la música Y empecé a estudiar música Porque mis padres Me metieron en la escuela Parece que me vieron actitudes o algo Y me metieron en la escuela Y ahí estuve estudiando Hasta que Ya cogí a la altura del pre Y ya estaba un poco Rebelde Yo y entonces dejé La música Y me puse para la física Porque te digo que me gustaba mucho también La Dilo, la física La física La parte Los científicos Vale Listo ¿A qué edad te enamoraste por primera vez? Aquel amor platónico Aquellas Cinco años Era niño Y fue de una profesora Que hasta mis padres se dieron cuenta Que lo que tenía era Pegolín con la profesora La profesora me trataba muy bien Era muy bonita la profesora también Y tenía ese amor así Platónico Alumnos Y así estuve Hasta que después ya me empate con otra alumna Fuimos noviecitos Noviecitos de besito De esos Los primeros no Ese amor de juventud Y fue más o menos Tendría yo No sé Como 10 o 12 años ¿Cómo se llamaba esa noviecita? Uff Esa noviecita se llamaba Liummila Creo Tuve varias Yo era un poco Pero esa en específico Creo que se llamaba Liummila Tus estudios Cuéntanos un poco Como Bueno Estudié la música Desde a partir del quinto grado Seguí estudiando Después cuando llegó El pre Me metí en la Esto de ciencias exactas Como física A estudiar física Y de ahí para la universidad También a estudiar física Pero estando en la universidad Ya Ya trabajaba Yo la música nunca la dejé Aunque estaba estudiando aquí Tenía un grupo primero de rock and roll Que se llamaba Cizaya Después tuve otro grupo Que se convirtió en un Porque fue una mezcla Entre un grupo de teatro Y un grupo musical Que se fusionó Y hacíamos una cosa así Como teatro Con música Eso se llamó la guerrilla Que después Como grupo de teatro Se siguió desarrollando Porque entonces Yo empecé a trabajar Con Muralla Con otros grupos Que ya trabajaban en la ciudad Mientras estudiaba física Y Llegó el momento En que ya El trabajo musical Me hizo dejar La universidad Que todo el mundo me decía Tú estás loco Que vas a dejar la universidad Pues bueno Yo dejé la universidad Y me dediqué Al trabajo profesional En la música Y Así He seguido He tenido varios grupos He tocado con Casi todos los artistas Que en ese momento Aquí en Santiago Estaban en el Los cantautores Sobre todo Felipón Aquiles Toqué con todos ellos Gracias a ellos Fue mi formación De alguna manera Como creador ¿Cuándo vienes De La Habana A Santiago? Bueno Fue yendo y viniendo Porque mis padres Mis padres fundan Aquí en Santiago La Cártel de la Arquitectura En la Universidad de Oriente Entonces Después de eso Se quedan aquí trabajando Mi madre En la 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 Esa Constructora Pero Después mi padre Se pone a trabajar Con varias Empresas Cubanas Y no Cubanas Con la In Con Guitar Hotels Porque se estaba En ese momento Desarrollando Toda la Parte hotelera El turismo Se estaba Desarrollando Y entonces A veces tenía Trabajo en La Habana O en Ciudad de Ávila En Cayococo Entonces O estaba Viajando Y cuando ellos Viajaban Yo tenía que Irme a quedar Con mi abuela En La Habana Entonces Era Yo no vine Para Santiago Y me quedé En Santiago Si no venía Me iba Volví A venir Volví A irme Hasta que Ya Cuando ya Tenía Cierta Edad Váyanse Que yo Me quedo Solo Bueno Desde muy Pequeño Yo aprendí A estar Solo En la Casa Porque Mis padres Viajaban Muchas veces Tenía que Estar Un año Por mi Cuenta Aquí También Mis padres Siempre tuvieron Con mí La confianza De que Todo estaba Bien Siempre Fui Bastante Asentado En esa Parte Y Aquí En Santiago También Conocí Todo Lo que Tenía Los amigos Fui Perdiendo Un poco Ese arraigo Habanero Mientras Iba tomando El arraigo Santiago En que Años Estamos Hablando Bueno Mis padres Empiezan A moverse Así Desde Desde Pequeño Desde los 6 o 7 Años Venía Me pasaba Un par De años Aquí En Santiago Después Me pasaba Un año Allá En La Habana Y venía Y iba A partir Yo creo Que De los 20 20 Algo Ya me quedé En Santiago Prenemente ¿Cuándo es Tu Tu Encuentro Con La Trova? Un encuentro Tangencial Porque Mira Yo iba A todos A todos Lo que había De Trova Yo iba Porque yo componía Pero componía A rock and roll Una cosa más 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 Fuerte Porque tenía Un grupo De rock and roll Y La Trova Siempre La consumía Iba A los lugares Me gustaba Yo hacía canciones Entonces me gustaba Ver gente Que hacía canciones También Mis canciones Yo las llevaba Al rock and roll Pero las canciones Realmente nacían Con una guitarra Las hacían en la casa Con una guitarra Y nacían Con una canción De Trova Lo que después Yo las moldeaba Para que sonaran No sé Con la guitarra Eléctrica Con las baterías Y las cosas Y siempre tuve Esa relación Con la Trova Bueno Muchas veces Están teniendo Yo el grupo De rock and roll Trabajaba O tocando bajo O tocando guitarra Con Trova Con Aquiles Con Felipón Tuvimos un grupo Con Felipón Que fue un grupo Que hizo Que hizo época Que se llamaba Alto Riesgo Y Yo siempre tocaba Con los Trova Y Estaba metido ahí Estaba en la salsa Porque Me gustaba mucho La Trova Siempre me gustó Mucho la Trova La canción de autor En sí Siempre me gustó Mucho la Trova Y Me parecía Que era La canción de autor Era La que realmente Describía Los sucesos Lo que sentía La gente Lo que estaba pasando Se le gusta Buscándolo por todos lados En general A ver ¿A quién regalarías Hoy un ramo de rosas? A mi esposa A mi madre A mi hermana A todas las mujeres Que tengo alrededor Que creo que son Las que más se lo merecen Por soportarme Para ti ¿Qué hay Después de la muerte? Yo tengo Como decirte La fe Que después de la muerte Haya Otra cosa En la cual tengamos Que vivir O como una reencarnación Tengo fe en eso Porque me parece Muy feo Que la muerte Sea Un espacio negro Yo espero Que haya otra cosa Además Dicen las leyes De la física Dicen que la energía Nunca muere Sino que se transforma Así que espero Que nos transformemos En algo ¿Qué tal se te da Al cocina? Espectacularmente Yo soy un cocinero A Cien Uno Lo máximo Además cocino Cualquier cosa Soy experto En comida italiana Porque me gustan Me gustan las patas Me gustan las pizzas Y esas cosas Soy experto En la cocina cubana Experto Experto Yo soy de los que cojo Los frijoles Y doy 5 horas de presión Porque a mi me gustan Los frijoles Que estén Como le dicen Crema Y me gustan Mucho las especias Y todavía Me gusta la cocina Yo en mi casa Cocino más que mi mujer Ya con eso Te voy diciendo ¿Cuál es tu plato preferido A la hora de comer? Mi plato preferido Es muy cubano Es arroz Frijoles negros Viste de cerdo Frito Bien frito Con cebollitas Y platanito frito Con ensalada Aguacate Y tomate Eso es para mi La vida misma Fuera de eso Me gusta Casi todo ¿Has fumado Alguna vez? Si Si Fumo Que lugar De Cuba Escogerías Para descansar Una semana Y que lugar Del mundo Escogerías Para descansar Una semana Aquí en Cuba Me gusta mucho Me gusta mucho La montaña Santiago La montaña Santiago Primero hay un microclima O sea que Fresca Y después Hay una paz Hay algo Hay algo natural Que te embriaga Y es muy rico Es muy rico estar ahí Pero Si me dicen Cuba completa Es que Cuba es un paraíso Hay tantos lugares paradisiacos El final del río Es espectacular También Pero creo que La montaña Santiago Y en el mundo He estado en algunos lugares He estado en España Mira Finisterra Toda esa parte De Galicia Del final Eso es bello Y también Hay una paz Y hay una cosa así Y el sur De Argentina También Es bonito Es un paisaje Medio lunar Porque es un lugar rocoso De frío Muy frío Pero tiene un ángel ahí Que también Que está bueno ¿Eres devoto De algún santo A alguna virgen? Bueno Dicen que yo soy hijo De legua Y La virgen de la caridad El cobre Que es la patrona Yo realmente Si te digo A lo que le tengo fe Realmente Es a la virgen De la caridad El cobre Porque Todo Si alguna vez En algún momento He tenido algún problema Y me he encomendado A la virgen Yo no sé Cómo mágicamente El problema Se resuelto Y Todo ha sucedido Y he ido A pagarle a la virgen Recuérdenos Algunos De los días Más felices De tu vida De los días Más felices De mi vida No sé Yo creo Que cuando logré Mi primer CD Mi primer disco Eso fue Muy bueno Aparte Porque para hacer Ese disco Muchos músicos Amigos Que muchos No estaban En Santiago Estaban en La Habana Confluyeron Precisamente En el momento En que iba a hacer el disco Y salió un disco Precioso Que se llama Simple Ese disco Yo lo hice con Big Music Fue un momento Especial ¿Tienes alguna manía Confesable? Una manía Tú sabes que los trovadores Somos un poco viciosos Y nos gusta Nuestro draguito Y nos gusta comer Y fiestar Y esas cosas Yo creo que mi manía Es un poco Yo tengo el don de la gente A mí me gusta estar con la gente Conversar Esa es mi manía Creo que más fuerte ¿Hay algún libro Que te influyera Especialmente En tu vida? Algunos Algunos que se pueden decir Otros que no Entiendes Mira por ejemplo Cuando yo era muchacho La primera vez Que me puse a leer la Biblia Que me embargó Todo ese misticismo Y todas esas cosas Y yo creyendo en los espíritus Y en esas cosas Eso fue un momento Era un niño Después siendo joven Libros un poco más fuertes En 1984 Hubieron dos o tres libros Que estaban Libros que eran Muchos de ellos Prohibidos O sea que en Cuba Al principio Como existía ese sistema Pues la literatura Había una que era flotante Que era visible Pero había otra literatura Como la música También otra música Que se pasaba Un poco clandestina Y así Tuve Leía Algunos libros Pero uno así Que me he asignado Hay un libro Que se llama El mundo de ayer De Germán Hess Que Es toda la historia De preguerra europea Es un libro Bello Así tengo algunos Es el Haber hecho más de Igual 50 o 60 O 100 entrevistas De este tipo Y nadie Me ha dicho Lo que tú me cabe Dice algunos Que se pueden decir Y otros no A ver si no es Algunos de los que no Bueno este mío Ya te lo había dicho Que era Peñal de 184 Que era un libro Que era prohibido aquí Porque era un libro Supuestamente No pensaba que fuera Bukowski o algo de eso No Bukowski Leí mucho Mucho El Maestro y Margarita También de los rusos Leí mucho De los rusos Que también a mí me gusta Mucho la literatura rusa ¿El Demian no lo leíste? El Demian de Germán Hess También lo leí Lo leí porque tengo un amigo Que se llama Demian Inclusive Y él tenía ese libro Como que era Y el Siddhartha ¿No? Sí Me imagino Porque cuando se entra En Germán Yo también El guardián En el trial Yo tengo todos 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 No, no Es un escritor Bueno A ver ¿Sabes bailar? Más o menos Más o menos Más o menos que más ¿Me entiendes? Todos los cubanos Sabemos hacer el paso De ahí a bailar Como baila Hay gente que tiene No sé Tiene el arte para eso Y baila que tú Formidablemente Tú lo miras Pero yo más o menos Yo me muevo ahí Me meto dentro del grupo Y más o menos No me veo ¿Prefieres conquistar O ser conquistado? Las dos cosas Me gusta conquistar Porque No sé Me gusta conquistar Pero He sido conquistado También Y tiene también Su Cuando tú eres conquistado Por un hombre Es un poco Raro Eso te crea Inclusive un temor Eso te crea Cuando estás acostumbrado Que alguien Venga y Pero también Tiene su gracia Aunque creo que Prefiero conquistar ¿Crees que El fin Justifica los medios? No No, no Hay que tener Ética En este mundo Hay que tener Educación Hay que tener Maneras Porque si no No volvemos animales No, no, no ¿Cuál es tu vino Preferido? Rioja Ríoja Imagínate El mejor Y Combinado O Ron Bueno Combinado Me gusta el mojito Me gusta Un buen habanacruz A la roca A veces Haberse destruido El vino Cuando el vino Es un poco Pelión Yo lo mezcle Hago calimochito Hago cualquier cosita así Yo soy un poco Soy abierto A ese tipo de cosas No soy muy ¿Qué te produce miedo? ¿Tú sabes que antes Yo casi nada Me producía miedo Yo era una persona Un poco valiente Pero después que nació Mi hija Me han empezado A producir miedo Muchas cosas Las carencias No tener En algún momento No tener trabajo No tener Una base económica Que le dé seguridad A mi hija Ese tipo de cosas Son las cosas Que me producen miedo Y me producen miedo Ver también Cosas Que uno ve En la vida Que no se Que uno no se las explica Porque hay gente Que hace cosas Inexplicables Y cosas que Al final Afectan también A otras personas Entonces ¿Te consideras Una persona romántica? Sí Mucho Excesivamente A veces mi hija Me dice que soy pegajoso Me dice que soy pegajoso Pero no No, sí Pero sí soy romántico Escribo canciones de amor ¿Has sentido alguna vez La sensación esa De tierra Atrágame De estar haciendo El ridículo Ante la gente? Muchas veces Muchas veces Muchas veces Una vez Me invitaron A un festival De rock Un público Totalmente rockero Ya yo no tenía banda Pero la Me conocían O tenían alguna idea mía Por la banda de rock Que yo tenía Había tenido antes Pero yo ya fui Esta vez fui con mi guitarrita A hacer La Trova Y todos esperaban Algo Súper Transgresor No sé Que yo me puse A hacer una canción De La Trova Eso fue como Una cosa que no tenía Nada que ver Con nada que ver En aquel lugar Y la gente Como que No me agucharon Pero se quedaron Mirándome así Como que ¿Qué es tú Haces aquí? Y esa vez Fue terrible Fue terrible Sí, sí me ha pasado Dime Dos o tres personajes Que admires Tanto de Cuba Como del mundo En general Vivos o muertos Puedo empezar Por el mundo Que tengo Bob Marley John Lennon Quincy Jones Joaquín Sabina De aquí de Cuba Silvio Rodríguez Para mí Grandes Grandes Artistas Silvio Pablo Grandes músicos Chucho Valdés Son muchos Son muchos ¿Tu programa ¿Tu programa De televisión preferido? ¿Tu programa de televisión preferido? ¿Tu programa de televisión preferido? ¿O serie? Un programa de televisión preferido Es que he visto Tantos programas Ahora mismo Veo mucho Un programa español Que se llama Callejeros Viajeros Tú sabes que en Cuba No es fácil salir A pasear por ahí ¿No? Entonces con este programa Yo pues le doy la vuelta al mundo Viendo la Es un programa que sigo mucho últimamente ¿Sigues algún deporte? El fútbol ¿Y a qué equipo le vas? Real Madrid Estamos en semifinales De Champions Vamos a ganar la liga este año Yo soy futbolero Antonio ¿Cuál es tu equipo? Este año dejaremos ganarla Que el año pasado Tú eres de Barcelona No Por favor Sevilla No ¿Quién ganó la liga el año pasado? Tú eres el atlético Hombre Hombre Tú eres el atlético Tú eres el cholo Hombre Oh Dios Pero el cholo ya se está poniendo viejo No, no, no Pero no te equivoques No soy del cholo Soy del atlético Ah ya El cholo no me convence Me convenció en esos tres primeros años Luego Sí, el cholo ya Luego lo de jugar Atrás, atrás, atrás Es el problema Está jugando sin huevos Con jugadores que tiene Espectacular El mejor equipo Los mejores jugadores Ahora mismo están en el atlético En fin Si sigamos cambiando otra cosa Si no la entrevista se va a ir En otra dirección Si pudieras cambiar algo en el mundo ¿Qué es lo primero que cambiaría? La guerra Pararía las guerras y las armas Yo estaba boteando el otro día Y dice que si no hubieran armas No hubiera guerras Hubiéramos que Aunque a cocotazos Si las guerras fueran a cocotazos Fuera mejor ¿A qué país te gustaría viajar? ¿A qué país te gustaría viajar? Me gustaría viajar Es que son muchas Mira, me gustaría ir a Japón Por la cultura japonesa Es una cosa que nunca lo he visto En Europa Yo conozco un poco Europa He viajado por Europa En España, Italia, Francia He visto un poco Europa Me encanta Europa Si tuviera que algún día Irme a algún lugar A echar el resto de mi vida Fuera para Europa Me gustaría ir a los Estados Unidos Un país menso Que tiene muchos lugares que ver Pero Creo que me fuera Para una islita mediterránea De esta del sur de España Un lugar así Sabroso Con calorcito Con gente cercana Que tú puedas levantarte por la mañana Y hablar con la gente Y meterte con la gente Porque ahora me siente Que estaba en otros países de Europa Que no es así Hay otro distanciamiento Entre las personas ¿Cuál crees que es el país Más justo Y mejor organizado del mundo? Mejor organizado Yo creo que es Suiza Organizado Que no es lo mismo que justo Justo Es que no hay ningún país justo Porque en todos los países Yo he visto injusticia En todos ¿Qué idiomas hablas? Bueno, hablo español Inglés Y un poco de francés Un poquito ¿Cuál es tu sueño incumplido? Mi sueño incumplido? Viajar Viajar con mi música Seguir tocando por Brasil Por todos los lugares del mundo Me gustaría ir A los países nórdicos Que son Yo los veo Y me atraen para A ver Nunca viviría en un país de esos Donde Estar allí Ver eso Me gustaría ir a África Mi madre Ha estado varias veces en África Yo estuve en África Estuve en Luanda Pero Estuvo un Pequeño Pedazo Me gustaría ver Todo eso Me gustaría viajar el mundo entero Con mi música ¿Tu película de cine preferida? Matrix Así de las últimas Tengo Anteriores Tengo otras Lo que pasa es que son muchas Antonio Es muy difícil Coger una Esta pregunta Es para Bueno Para los No cantantes Pero bueno ¿Canta mientras te duchas? Siempre Toda la vida Desde que era niño ¿Tú sabes por qué? Por el efecto La reverberación Que hay dentro del baño Eso hacía que Cantar en el baño Tú cantabas en el baño El mejor lugar de la casa Para cantar El baño ¿Tu color preferido? Mi color preferido Es el verde ¿Tu número preferido? Tres ¿Cuántos discos Han grabado? Yo Oficiales Tengo cuatro Uno con Big Music Tres con Hebre He grabado discos De estos mixtos Bueno Con los trovadores Hay varios discos Que se han hecho De los trovadores cubanos Y ahí hay uno Que se llama Raspadura con Majón Jolí Donde trabajé También Eran distintos trovadores Otro disco Que se hizo En España Para una cosa Que se llamaba Los Caminos de Santiago Un hermanamiento cubo Entre Santiago Compostela Y de ahí salió De ahí salió un disco Que se hizo Entre varias gente Yo entregué como Como he hecho nueve discos Pero oficiales Son cuatro Tus influencias musicales Aparte del rock Si Y cuando te digo rock Te hablo de rock latino Rock en español Consumí mucho rock en inglés Pero no es lo mismo Porque la trova La trova La nueva trova Me gusta mucho Porque la trova santiaguera Aquí Tú no tienes que oír La trova santiaguera Para influenciarte Con la trova santiaguera Solamente caminando Por la ciudad Pues ya te sentías Influenciado Pasando por Heredia Por el resto de la casa De la trova Te parabas La trova siempre estuvo ahí Me gustaba mucho El rock and roll Latino La música pop americana Del momento Había cosas que me gustaban Otras que no Siempre Ahora Mucho menos Pero bueno Te digo En los 80 Por allá El pop norteamericano Era más escuchable Habían grandes cantantes De la latina Turner Grandes Eso me influenció bastante ¿Qué opinas del reggaetón? El trap Es un buen ritmo Es un buen ritmo El problema del reggaetón Es que es un poco Procas Bueno y cuando te hablo Del reggaetón Y del trap ¿No te hablo de eso? No me gusta ¿Te hablo de Rosalía Por ejemplo Lo que está haciendo ahora? No, no, no A mí sí Para mí el ritmo Me parece bueno Y yo no tengo nada En contra del reggaetón Inclusive Me gustan Cosas del reggaetón Lo que no me gusta Del reggaetón Es esta gente Que hacen una cosa Que yo no oigo Yo oigo la música Para ver la belleza Y sentirme acariciado Mi oído No para que Me raspen Como si me estuvieran tirando Con una No sé Ahí Lo que no me gusta Del reggaetón Es eso Las cosas Mordaces Mordaces no Procaces Las cosas así Con ese lenguaje A veces un poco sexista Un poco Pero por lo general El ritmo me gusta Inclusive ya A mí me gustaba el reggaetón Antes que se instaurara el reggaetón Cuando estaba el general Y eso Que se oía mucho en fiestas Y Vicocí Y esas cosas Yo oía Oía el reggaetón Pero Ha cambiado Eso no se llamaba reggaetón Yo tengo disco Raga Muffin O le decía primero Raga Muffin No Eso se llamaba Riggi Español Riggi Español Yo tengo Vinilos Riggi Español Del general Riggi Español Vicocí Y una mezcla De varios de ellos Riggi Español Le llamaban De los noventa Y era otra cosa Y déjame decirte En aquella época Se hacían canciones Con realmente Con un mensaje Poderoso Porque mira Vicocí hizo muchas Denunciando cosas Que ocurrían en el barrio En los juguetos Cuentorriqueños Y Pero yo no sé Hubo un momento Que parece que eso Se convirtió En una buena forma De ganar dinero Y entonces Cualquiera que lo hiciera Si no le pedía mucho dinero Pues el representante O el negociante Le sacaba la plata Aunque hablara Sardeses Terminamos ya Proyectos De Rubén Lester Bueno La Casona La Casona Es mi proyecto Central ahora En la que estoy Con mi Como Omar López Con el conservador Es realmente La voz cantante En este proyecto Pero bueno Somos un grupo Estamos ahí Sumergidos en eso Seguir haciendo música Seguir haciendo discos Tratar de llegar A la mayor cantidad De personas Y ver A ver Y ver como la vida Ver crecer a mi hija Y verla ser una persona De bien Esos son mis proyectos Proyectos de hombre Proyectos de hombre Ojalá viajar Viajar bastante Por ahí Con mi música Vamos a ver Vamos a ver Don Antonio Vamos a ver Esos son Chau Gracias por ver el video.